La idea de la perfección ha envenenado a mucha gente desde hace muchos siglos. Vive aquí y ahora, no pienses en la perfección que siempre es mañana, es decir, nunca. No te distraigas del jardín, del ahora mismo, y mañana, es decir, uno de los ahora mismos que vendrán. Tendrás flores, entonces será fácilmente bello y generoso como las flores. Olvida la periferia y entra a tu templo, es decir, a ti mismo. Entonces sabrás quién eres, entonces sabrás qué quieres y para qué. El amor no es una relación, es una expansión, porque cada uno debe hacerse cargo de sí mismo. Podemos hacer cosas con los demás, pero no hacernos cargo de los demás ni debilitarnos permitiendo que los demás se ocupen de uno.